... Yo estuve los cinco años con grandes amigos y grandes compañeros... ...todo lo que ocurrió en aquellos cinco años... ...pues uno lo recuerda con... ...en fin, con mucho cariño y con mucha emoción... ...son los años que te formas como persona... ...que te formas como profesional también... ...que vas teniendo tus primeras experiencias profesionales... ...y que tienes un poco pues el salto al mercado de trabajo... ...y el salto también a la vida... ...que sigo colaborando con el CEU... ...en concreto con el Instituto de Estudios Profesionales... ...en la calle Pirineos... ...allí bueno pues con cierta frecuencia... ...me llaman para dar clases como monitor de televisión... ...el ser presentador de televisión es la consecuencia de muchos años de trabajo... ...como informador lógicamente, como periodista... ...en mi caso en la radio y luego pues en la televisión.